Comirán es una cooperativa de detallistas de alimentación con presencia en España y Portugal. Contamos con más de 2.700 socios que conforman un total de 3.200 tiendas. Nos satisface decir también que damos empleo a más de 14.000 personas, entre el empleo que crea la propia cooperativa y el empleo que crean nuestros socios. Queremos ser la mejor solución para el detallismo independiente. Para eso, la inversión en tecnología ha sido fundamental. Esto nos ha permitido poner en manos de las pymes que constituyen la cooperativa la tecnología de vanguardia en el sector retail. Nuestro objetivo principal era incorporar a nuestros socios dentro de la plataforma tecnológica de Covirán. Para ello necesitábamos una solución que diese cobertura a los retos que tiene la venta minorista, tanto a nivel funcional, con todos los módulos que aporta un ERP, como a nivel tecnológico y que, por supuesto, integre los nuevos canales digitales, desde el e-commerce hasta las redes sociales. Todo esto solo nos lo ofrecía una plataforma como Microsoft Dynamics AX, una solución end-to-end totalmente integrada. Antes de abordar el proyecto valoramos diferentes opciones, pero finalmente nos decidimos por Dynamics AX. En principio, además de todo lo que hemos comentado antes de funcionalidad, de tecnología, pues además por la flexibilidad y por el coste que al final aporta el producto. Además, en un sector como el de retail, que es complejo, que es muy dinámico y que además hace un uso muy intensivo de la información, es muy importante contar con una solución completa que abarque desde el ERP, el CRM y todas las soluciones de Business Intelligence, Workflows y SharePoint. Eso consideramos que es una verdadera ventaja competitiva. La incorporación de Dynamics AX ha sido fundamental para la gestión de nuestros supermercados. Es una herramienta ágil, intuitiva, con un aprendizaje muy corto plazo y a destacar sobre todo que tenemos la información en tiempo real. De hecho, nos da una visión global de 360, tanto de la actividad de la tienda como de nuestros clientes mediante la tarjeta de fidelización. Dynamics AX es el core de la compañía, gestionando tanto los servicios centrales como las plataformas logísticas y los supermercados de nuestros socios. Además, gracias a su visibilidad, nos permite particularizar el entorno de cada uno de los socios en función de sus necesidades funcionales. Y un tema fundamental, el time to market, que lo hemos reducido drásticamente. Sabemos que contamos con una solución muy potente que nos permitirá seguir creciendo y afrontar proyectos a corto plazo como la omnicanalidad y el despliegue de aplicaciones para dispositivos móviles, tanto para la gestión de tienda como para el consumidor final. El trabajar además en el diseño de la solución con Microsoft, ser early adopters, nos permite además estar seguros de que podremos tener la herramienta adecuada para afrontar las innovaciones del futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!